Mi nombre es Freddy Palma, soy el gerente general de la Zona Libre, Industria y Comercio, Santo Tomás de Castillo. Solic es una empresa pública descentralizada que tiene por mandato dos funciones. Una es la atracción de inversiones nuevas y dos es la generación de empleo. ¿Qué es la reaccionación económica? Es generar condiciones para nuevos negocios en el país, generar empleo para que logremos salir de esta situación que está viviendo actualmente en Guatemala. Lógicamente la única forma de hacerlo es a través de las zonas de desarrollo y actualmente Solic tiene dos zonas aprobadas, una en el kilómetro 72 ruta al Pacífico, en el cual es un proyecto de 1.500.000 metros cuadrados que generará también importante en un escenario positivo alrededor de 25.000 empleos directos. Esto es importante porque el proyecto no solo genera la zona como tal, sino va a generar un polo de desarrollo en el cual contribuirá llevando vivienda más cerca de los lugares de trabajo, centros de capacitación, centros de formación, universidades, bancarios y todo tipo de beneficios que puedan llevar dentro del polo. Adicionalmente se está trabajando también, que ya está aprobada, ya está a punto de iniciar operaciones en el mes de, la primera quincena del mes de julio es el proyecto de Pajapita San Marcos que se llama Puertas del Istmo. Él se encuentra en el kilómetro 249.5, Pajapita como mencionaba, y está a escasos 10 kilómetros de la frontera Tecundos. Lo importante de esta región es lo atractivo que ha sido para muchos inversionistas, tanto mexicanos, entrar ya al territorio guatemalteco a iniciar operaciones, como inversionistas guatemaltecos que quieren extender su mercado, ya no solo en Guatemala, Centroamérica, sino también en el sur de México. Este proyecto contempla aproximadamente 2.500 empleos en la primera fase. Iniciaremos el día 1 de recuperación, que es la primera quincena de julio, con 50 empleos.